La cultura cubana recuerda la impronta de uno de sus más prolíficos artistas e intelectuales, el africanista y etnólogo Rogelio Martínez Fure, quien hubiera cumplido hoy 86 años. Desde su perfil en Facebook, el Ministerio de Cultura destacó su trayectoria como folclorista, compositor, escritor, traductor y condición doctor honoris causa del Instituto Superior de Arte, mientras que en esa red social el Consejo Nacional de las Artes Escénicas subrayó su inquieta necesidad de divulgar las tradiciones ancestrales que lo convirtieron en un creador estudioso al que con justeza le fueron otorgados los Premios Nacionales de Investigación Cultural 2001, de Danza 2002 y Literatura 2015. Martínez Fure tuvo a su cargo la fundación del Conjunto Folclórico Nacional, institución desde la cual contribuyó a la preservación y difusión de las tradiciones musicales y de danza de origen africano. También dedicó su vida al magisterio, a la formación de investigadores, profesores y artistas de Cuba y el mundo. El matancero Rogelio Martínez Fure falleció en 2022, legando a una extensa obra que agrupa una veintena de títulos, folletos y publicaciones, así como de composiciones musicales. Mi identidad no la vendo, ni la presto, ni regalo. Me acompañará por siempre a donde quiera que vaya. Hasta después de la muerte seguiré siendo cubano. Y eso que asumo y proclamo, caribeño. Cambiamos de tema. Como parte del cierre del verano 2023, agrupaciones musicales camagüeyanas e invitadas compartieron durante la fiesta sonera en la Plaza de la Caridad de esa ciudad. Tenemos el reporte. Enriquecieron la música popular con sus temas. Agrupaciones camagüeyanas e invitadas permanecieron al compás de sus melodías durante la fiesta sonera en la Plaza de la Caridad. Una iniciativa de cierre de la etapa estival, donde participaron el conjunto soneros de Camacho y las orquestas Sabor Latino como invitada Taínos de Mayarí y La Maravilla de Florida, que cerró aquí su gira por los barrios, nombrada 75 Veranos. Nos hemos empeñado en que la orquesta mantenga su historia, mantenga su estilo, mantenga su sello, la manera de hacer la música. Ha tenido durante 75 años un grupo de éxito que ha mantenido su línea melódica en todos los espacios que se han venido presentando. El Comité Municipal del Partido y la Asamblea del Poder Popular en el territorio reconocieron a la agrupación Insigne de la provincia por la trayectoria y sus presentaciones en repartos de la ciudad. En Camagüey, Aimea Marcos, Canal Cubano de Noticias.